No llega el agua y le llega el recibo. Mire, hablando claro, nosotros hemos pagado todo el año, entonces terminó el año este otro y de enero para acá nada ha habido de agua, pero tampoco nos ha llegado recibo, sinceramente. ¿A usted no le llega? Pero primero recibo y recibo, pero pues... Bueno, otra queja más de la colonia insurgente. Ahorita, como te digo, de ahí para atrás yo tenía pagado todo el año y después de enero para acá ya no ha habido agua, pero tampoco me han traído recibo, sinceramente, a mí no. Pues ahí es el testimonio de esta señora vecina de aquí de la colonia insurgente.